Aquella ilusión No pensé en tener una oportunidad Tú tenías una vida ya con alguien más Pero fue inevitable aguantarme las ganas Y tú estabas igual Y por eso es que buscamos los momentos Para amarnos en secreto y en silencio Pues lo nuestro es prohibido y clandestino Y jugamos este juego por asuntos del destino Que nadie se entere que disfruto tu piel Será nuestro secreto y nadie debe saber Que eres mía cada instante Mueres por escaparte para ser el amor Que nadie se entere o esto puede acabar A mí nada me importa mientras pueda gozar De tus besos, tu cuerpo Y aquellos momentos de amor que tú me das Y sigues dando la fuerza el río con yo Que nadie se entere que disfruto tu piel Será nuestro secreto y nadie debe saber Que eres mía cada instante Que eres mía cada instante Mueres por escaparte para ser el amor Que nadie se entere o esto puede acabar A mí nada me importa mientras pueda gozar De tus besos, tu cuerpo Y aquellos momentos de amor que tú me das Que eres mía cada instante ¡Gracias!